hola a todos, este va a ser un video rapidito porque viendo mis ultimos videos he descubierto que he tenido 3 errores y encima han sido entre los 7 o 8 últimos videos y han sido 3 errores y son el primero cuando la verdad es curiosidad es de lagnatsunotensai no se porque pero cuando digo a Elaine salen la imagen de King yo juro que cuando puse el video puse la imagen de Elaine pero se me cambia para la de King porque si asi que cuando veais que el poder de Elaine es el día tal y el poder de Elaine es el bien total en realidad no dejais caso a King imaginemos que es Elaine luego el segundo cuando estoy diciendo mis personajes favoritos creo que es la parte 50 o la 49 ahora no me acuerdo bien digo todos los personajes pero hay uno que vuelve a pasar lo mismo que se repite el personaje no lo cuentan gemelas esas no cuentan sino que uno de los personajes le digo, lo edito y pongo al siguiente personaje pero en el video cuando lo veo al final sale el mismo personaje dos veces seguidas no tiene sentido y no, no son gemelas y luego el tercer error que he visto es cuando invoco a Maski se me va a decir el resultado como con Tixitobi y para Maski mi valoracion que lo voy a decir ahora es de un 4,5 casi no tiene sentido invocar de esta manera parece de una manera mas que es muy facil de invocar y bueno eso le da plenitud pero es muy facil de invocar esto el rato haciendo casi todo lo mismo con Tixitobi con Tixitobi puedes ir tirando un poco mas adelante pero con Maski solo el reto dibujito 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 y estar detrás de las espaldas es un 4,5 pero ahora esta ganando Tixitobi creo que fue con un 7 o asi y luego esta Maski bueno sin nada mas que decir y hasta aqui el video de hoy y rogad a suscribirse solo cuesta un poco mas yo les dije que era un video cortito porque si entretenido 3 errores en mis videos Gracias.